Noticias de la Kings League La Kings League se encuentra envuelta en un tenso enfrentamiento tras el reciente fichaje de Nadir Loa por el equipo de Porcinos, lo que ha generado una fuerte reacción por parte del reconocido streamer mexicano, Eldr, quien arremetió e insultó al jugador en un directo, calificándolo de traicionero y acusándolo de ser el culpable de la derrota de su equipo en la Fano Four. Eldec, conocido por su amistad con el presidente de Aniquiladores, Juan Guarnizo, no pudo ocultar su enfado y frustración tras conocer la noticia del fichaje de Loa con Porcinos. Durante su transmisión en vivo, el streamer no escatimó en lanzar fuertes insultos y descalificaciones hacia el jugador, acusándolo de ser el responsable de la eliminación de aniquiladores en la Fano Four. Los seguidores del streamer también se sumaron a los comentarios negativos hacia Loa, criticando su decisión de fichar por otro equipo y cuestionando su profesionalismo y ética deportiva. Sin embargo, la situación ha generado una división de opiniones en la comunidad de la Kings League. Mientras algunos apoyan la reacción de Eldec y comparten su decepción por la partida de Loa, otros defienden la libertad de los jugadores para decidir su futuro y el derecho de Nadir a buscar nuevas oportunidades en otro equipo. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece la reacción de Eldec? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. ¡Gracias!